Ayer que hablaría hoy, hoy que hablaré mañana Lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido, lo he guardado y no he contado nada Pretender, que todo se lo lleva el viento Y entender, que me he extrañado tanto tiempo Ayer llovió en Buenos Aires, mil lágrimas por la calle Mira a través de la presión, hoy no está el sol A veces no sales, cerrando y abriendo heridas De eso se trata la vida, de que el amor exista después del amor Aunque te lastima Y hoy Buenos Aires lastima Y hoy Buenos Aires lastima Eh El miedo de dormir sola en mi propia casa Y no poder salir, y no entender qué pasa Pretender, que todo se lo lleva el viento Y entender, que me he extrañado tanto tiempo Ayer llovió en Buenos Aires, mil lágrimas por la calle Mira a través de la presión, hoy no está el sol A veces no sales, cerrando y abriendo heridas De eso se trata la vida De eso se trata la vida De que el amor exista después del amor Aunque te lastima Y hoy Buenos Aires 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 lastima ¡Suscríbete al canal!